Como todos los meses, el cuarto jueves fue de audiencias en la sesión ordinaria del Consejo Municipal. En esta ocasión se recibió a Joana Carvajal de la Fundación Raab, quien explicó los proyectos contra la trata de personas que se desarrollan en el cantón durante dos años y que contó con el apoyo del órgano colegiado. La Asociación para el Desarrollo y Turismo de la Cruz también se hizo presente e hizo solicitud formal para obtener un terreno para desarrollar sus labores, petición que pasó a estudio de la Alcaldía. A la audiencia también se presentaron los representantes de la Asociación Deportiva de la Cruz, quienes solicitaron colaboración para asumir los gastos que genera su participación en la Liga Nacional de Fútbol Asociado, por lo que se acordó que la Alcaldía hará los estudios financieros para saldar una deuda pendiente con una empresa de transporte y se le exhortó al Comité de Deportes, más ayuda a esta asociación. De igual manera se recibió a Viria Apuy, representante de la Compañía Concesionaria de Desarrollo Turístico Playa Rajada, la cual solicitó que se reconozca el título de propiedad sobre terreno concesionado y se rectifique el área concesionada y la certificación de patrimonio natural del Estado. Esta solicitud pasó a Comisión de Zona Marítimo Terrestre. Seguidamente se atendió en audiencia a William Elizondo, representante de los concesionarios en Playa Copal, el cual manifestó la intención de sus clientes de llegar a una conciliación, lo que el órgano colegiado hizo de su conocimiento. Por último, Jessica Navarrete, coordinadora técnica del Secudi, explicó las labores del Centro Educativo y la urgencia de su habilitación en Barrio Irving, por lo que la Comisión de Hacienda tendrá ocho días para elaborar un dictamen acerca de la apelación interpuesta sobre su licitación. La próxima sesión ordinaria está pactada para el jueves 1 de junio a las 5 de la tarde.